La infección se provoca por un germen, o si tengo una infección de orina o una gastroenteritis es por un germen. La excepción a esto son las enfermedades de transmisión sexual. En una misma relación sexual una persona puede adquirir el VIH, el virus del SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C, el gonococo, la clamidia, el micoplasma, el herpes y si es una mujer se puede quedar embarazada. Todo en el mismo pack. Esto es así y es importante saberlo. Y mucho más ahora que empezamos la prep.